Escucha esta poderosa oración al Arcángel Miguel y recibe su ayuda. Hola, ¿qué tal queridos hermanos de oración? Espero y se encuentren bien. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos una vez más. Me gustaría hacerles la cordial invitación a quedarse con nosotros a realizar esta bella y milagrosa oración al Arcángel San Miguel. Para pedirle protección. También me gustaría que nos hicieran el favor de compartir con algún amigo o familiar para que se unan a nosotros y nos dejen su petición y su nombre en los comentarios. Hermanos, recordemos que nuestro Señor necesita que oremos diariamente. Así nos acercamos más a Él y Él nos escucha y pone su mano milagrosa en nuestra ayuda. Comencemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre Él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Oh San Miguel Arcángel, tú eres la luz guía de la Santa Madre Iglesia, a quien proteges por mandato de Dios. Hoy vengo ante ti para pedir tu intercesión por mi salud, pues está debilitando. Glorioso San Miguel, te pido por mí y por todos los que pasan enfermedades. Que ninguno pierda la fe, ni la seguridad de que Dios está siempre a su lado. Aviva la llama de la esperanza en su interior, para que tengan las fuerzas de ver el milagro de la sanación en sus vidas. Tú que eres el más grande de todos los arcángeles, no apartes de mí tu oído. Y escucha esta humilde oración, dame las fuerzas que necesito para levantarme y continuar mi misión en esta vida. San Miguel Arcángel, deseo que en tu intercesión también pidas a Dios que perdone mis culpas y las de mis seres queridos. Ángel de luz, que custodia las puertas sagradas del cielo, que pesas en tu balanza la justicia, que partes con tu espada las tinieblas. Defiéndeme y protégeme de todo lo malo que quieran contra mí, contra mi hogar o contra mis seres queridos. Arcángel Miguel, te agradezco por venir a mi presencia, ilumina mi camino, protégeme, custodia mis seres queridos y mis pertenencias. Envuelve con tu luz mi aura y los lugares que visito. Limpia mi alma de los efectos del miedo. Libérame ahora de la influencia de entidades oscuras. Rompe los lazos y apegos que ya no sirven a mi bien más elevado. Dame coraje para aceptar felizmente mi vida y voluntad, para decidir lo que me acerca a mi esencia divina. Así es, en ti confío. Gracias, amado Arcángel San Miguel, por todos los favores recibidos. Gracias por obrar en mi vida y en la vida de mis hijos y mis seres queridos, así como para mí. Gracias por tu apoyo incondicional. Gracias por tu guía y amor. Gracias por tu compañía. Gracias porque siempre estás con nosotros. Gracias por la protección de todas las personas que te necesitan. Arcángel Miguel, ruego, cúbreme con tu capa, protégeme con tus alas, ilumíname con tu luz y defiéndeme con tu espada. Príncipe de las milicias, líbranos de toda maldad, cuídanos y protégenos de todo lo malo de este mundo. Ayuda a todos los que te necesitan en estos momentos difíciles. Obra ante Dios Padre para que mis hijos y mis padres salgan adelante. Hoy, mañana y siempre. Tomo en mi mano derecha la espada de poder que generosamente me presta el Arcángel San Miguel Para cortar y liberar mi hogar y mi familia, todo lo que tengo y todo lo que soy, de cualquier fuerza siniestra, de cualquier influencia o energía negativa, de todo lo que causa dolor, malestar, inquietud, daño o sufrimiento. Espada de fuego purificador del Arcángel San Miguel, liberanos de toda fuerza perversa y nociva, de toda influencia ajena, de toda vibración negativa, de toda violencia, egoísmo, envidia, daño y peligro, de todo enemigo, visible e invisible. Libéranos de todo aquello que no sea bueno para que la suerte y prosperidad llegue a nosotros. Arcángel San Miguel, líder, caudillo de los ejércitos de Dios, vigilante y defensor, y protector de las criaturas de Dios y de los lugares donde habitan. Guarda, vigila y protege este lugar desde donde hacemos esta oración. Aquí, donde habitan las almas de Dios, aquí, donde los ángeles de la guarda velan el sueño de los que aman al Señor, creador y vencedor. San Miguel Arcángel, terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales, te pedimos, glorioso líder de las milicias del cielo, que pases sobre esta casa, sobre esta habitación, este lugar, donde morará desde hoy y para siempre, la paz de Dios. Demárcala, de cielo a suelo, pon miles de ángeles custodios. Te pido, en nombre de Jesucristo, que la llenes en este momento, aquí y ahora, así sea. Amén. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Si les ha sido de ayuda esta oración, dale me gusta, comparte. Ahora siéntate y mira el poder de Dios obrando en tu vida. Dios te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz y te cuide de todo mal. Muchas gracias, queridos hermanos. Los esperamos en la próxima oración. Bendiciones infinitas para cada uno de ustedes. Así sea.